Solamente tú, ya no quieres rollo en el club Quiero verte en mi cama desnuda Esta noche lo hacemos a tu manera Contigo me quedo una vida entera Y solamente tú, ya no quiero rollo en el club Quiero verte en mi cama desnuda Esta noche lo hacemos a tu manera Contigo yo quiero una vida entera Yo sé que no he sido un santo Pero yo podré amarte Pasas tiempo imaginando Y te enamora el cantante Yo sé que no he sido un santo Pero yo podré amarte Pasas tiempo imaginando Y te enamora el cantante Te deja pero se pone guapa, guapa Que baila con su amiga hasta la tata Si yo te quiero para mí entre tantas Lo primero que tú piensas cuando te levantas Es llamarme el favorita de tu lista logístico Tu número lo tengo anónimo La fruta prohibida me la comí yo Échale la culpa a ese cupido de flecho Óscar el ruso A esa morenita que me tiene loco Solita bailando pa' mí Dile a la gente que no te conozco Pero no te pones mi perfil Esta noche te voy a buscar Dile a la gente que no me podamos hablar Dile a la gente que no te conozco 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 Dile a la gente que no te conozco